Te fuiste de mi lado Y yo sentí morirme Creí que en esta cárcel Ya no podía salirme La cárcel del amor Que construí sentirme Y cerraste el candado Cuando de mí te fuiste Música La paz y la alegría Conmigo se marcharon El llanto y el dolor Conmigo se quedaron El tiempo ya pasó El carnaval se abrió Mi pobre corazón Altebra se entregó Música El bien correspondido Y ya no sufriró La hoja se volteó Y ahora apagaron El daño que a mi amor Le hacía sin vento Música 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 Música